Residentes en el distrito municipal de La Cova se lanzaron a las calles, exigiendo a las autoridades el servicio de agua potable. Aseguran en el marco de sus declaraciones que en numerosas ocasiones han llamado la atención sin recibir respuesta. Es responsabilidad del Instituto de Agua Potable y Alcantarillado y Napa de dar un servicio eficiente a la población para las necesidades básicas. Sin embargo, no sentimos huérfanos de autoridades que se niegan a escuchar nuestro clamor, manifestaron los residentes. NTN, Joanny Paulino